¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si empezamos con las Umbro Chaleira Pro, vemos que salta a la vista que tienen un refuerzo de piel girada por toda la zona delantera y por la zona lateral interior. La zona lateral interior yo creo que es la zona que más se desgasta en una zapatilla de futbol sala para la posición de portero. Toda esta zona es la zona que más sufre al momento de hacer los movimientos de cruces o pasos de valla. Además también, con complemento de esta protección, vemos que también se añade una costura en toda la zona delantera para que la suela no se despegue de toda la parte superior. En segundo lugar, vemos que las HOMA presentan unas características muy similares a las Umbro Chaleira Pro. El refuerzo que hemos dicho de piel girada extendiéndose por toda esta zona anterior, combinado con costura y además HOMA añade una protección extra también en toda la zona delantera. Finalmente, si pasamos a las Continental, vemos que no tienen el refuerzo que hemos mencionado de piel girada, tanto en las Umbro Chaleira Pro y HOMA Tofflex, pero lo que sí que resulta es una buena protección gracias a su buen armado. Lo que sí que se ha añadido en esta nueva colección de Múnich, que creo que era un aspecto que deberían haber incluido mucho antes. Todo este refuerzo de costura en la zona delantera. Aparte de las Continental, si a lo mejor veis que se pasan un poco de vuestro presupuesto, también damos la opción de las clásicas y míticas Múnich Gresca. Si vemos la zona delantera, incorpora una protección bastante más duradera que la piel girada que encontramos en estos dos modelos. También se complementa con una protección muy parecida a la de las Tofflex. En resumen, una zapatilla muy muy robusta. El segundo punto que vamos a tratar es el material de la parte superior. El portero de Fútbol Sala es una posición que influye y participa también en muchas de las jugadas. Es por eso que creo que la piel natural es el mejor material que podemos encontrar en las zapatillas de Fútbol Sala para portero. Si empezamos otra vez con la Chaleira Pro, vemos que desde la zona media hacia la zona delantera incluye una piel natural que cumpliría con el requisito que hemos mencionado. En segundo lugar, en estas Homa Tofflex vemos que casi toda la parte superior está fabricada en una piel natural muy muy blanda que se combina con inserciones de maña que van a favorecer la transpirabilidad de la zapatilla. En cuanto a los Continental, como bien sabréis, es una zapatilla de Fútbol Sala fabricada completamente en piel de canguro. Es la mejor piel que se puede utilizar en los modelos tanto de fútbol y de Fútbol Sala. Por último, tenemos las Gresca que a diferencia de las Continental están fabricadas en una piel girada que resulta bastante más robusta que la piel de canguro. El tercer punto, a lo mejor el más personal, que la media suela sea de un perfil medio alto o alto. Si nos fijamos tanto las Hombro, las Continental y las Gresca presentan un perfil alto pasando a las Homa Tofflex o un perfil medio alto. Estos perfiles fabricados tanto en espuma eva, pylon o goma van a amortiguar todos los impactos que sufrimos en el Fútbol Sala. El cuarto y último punto es un factor que también le doy muchísima importancia y es que todas las suelas que tenemos aquí presentes en los modelos presentan unas perfectas prestaciones en cuanto a adherencia. Es muy importante que todos los movimientos que hacemos los porteros de Fútbol Sala sean rápidos y no perdamos ni un segundo en cuanto a la respuesta que ofrece la zapatilla junto con la pista. Bueno chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy donde os he dado mis recomendaciones de cuáles creo que son los mejores modelos para porteros de Fútbol Sala. Dejad en los comentarios si a lo mejor vosotros también tenéis otras opciones. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, también las podéis comentar aquí abajo. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas, nos vemos en la próxima. Adiós. Por eso creo que la... Que natural. En muchas de las jugadas. Es muy importante el cuart... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?